En el marco de las fiestas patronales del municipio del Sauce se realiza el torneo femenino contando con la participación de cinco equipos de las diferentes comunidades de este municipio. En esta hermosa mañana estamos dando lo que es el inicio del torneo relámpago femenino ya que ayer tuvimos lo que fue la final del torneo masculino y esperamos que los equipos que se han hecho presentes puedan participar en esta hermosa mañana y que se haga de lo más transparente posible. Para este torneo femenino se han presentado cinco equipos como lo es el Club Deportivo Virola, Club Deportivo Las Mesas, Club Deportivo el Sauce, 11 Estrellas del Sur y ahí están los cinco equipos. El síndico municipal de la alcaldía del Sauce nos comenta los premios que estarán ganando los equipos femeninos participantes este día, que dentro de ellos también integran jugadoras de Honduras que se sienten alegres de participar en dicha actividad. De 200 dólares el primer lugar, 150 el segundo lugar, de 100 dólares el tercer lugar y 50 dólares el cuarto lugar. Muy emocionada, venir a apoyar al equipo del Sauce, soy un refuerzo, soy hondureña y venimos a apoyar. Me siento bien, tengo 16 años de practicar este deporte y es mi vida, después de mis hijos, la pelota. Y como es de mencionar, en mente sana, cuerpo sano, así lo han demostrado las chicas participantes en este torneo femenino en el Sauce. En honor a su patrono, San Antonio de Padova, para Canal 15 El Zamorano, informó Rafa Guillén.